Estamos haciendo esta actividad que estamos presentando a los alumnos, terapias e intervenciones asistidas con animales, concretamente con perros. El objetivo de hoy era un poco mostrar también que en las ciencias del deporte las intervenciones asistidas con animales tienen cabida, utilizando pues el perro, en este caso, como facilitador del movimiento, es decir, cómo podemos conseguir que las personas hagan actividad física, hagan ejercicio físico, utilizando para ello animales que han sido entrenados. Hemos unido un poco ese mundo con la parte también formativa para poder contarles a los alumnos que teníamos aquí cómo poder introducir un perro dentro de sus sesiones. Han visto sobre todo dos cosas que yo creo que son muy importantes. Primero, el cómo conseguir más motivación de la gente con la que van a estar trabajando y cómo podemos utilizar ese vínculo que a veces se genera entre persona y animal, y en este caso persona y perro, para conseguir esos objetivos de una manera más agradable, más lúdica y también más rápida y más eficaz.